Listo. Básicamente, para ustedes, ¿qué es razonamiento? O sea, ¿en qué va aplicado? ¿Hacia qué va aplicado el razonamiento matemático? ¿Quién me dice, por favor? ¿Hacia qué? Por favor. ¿Hacia qué va aplicado el razonamiento? ¿Hacia qué va aplicado el razonamiento matemático? ¿Para qué? O sea, ¿ustedes qué hacen con eso? ¿Cómo razonan matemáticamente? ¿Con qué propósito? Para hacer más fáciles las cosas. ¿El razonamiento matemático orientado a qué? Me faltó una M y una A. ¿Cuál es el objetivo? ¿El propósito del razonamiento matemático? ¿En qué se utiliza? Para que quede más claro. ¿En qué se utiliza el razonamiento matemático? ¿Para qué? Cuando ustedes le generan, cuando ustedes leen, ustedes hicieron un simulacro del IPEX en el... ¿Para resolver operaciones? ¿Resolver? Por ese lado, operaciones no. Problemas. ¿Gracias? Resolver problemas, para la solución de problemas. Muy bien. Para eso es lo que utilizamos nosotros el razonamiento matemático. Ese es el objetivo de esto. La solución de problemas. Cuando ustedes les enfrentan a una pregunta del IPEX o un pre-IFEX o lo que sea. Una pregunta de selección múltiple. Básicamente lo que le están pidiendo a usted es que solucione un problema, ¿no? Con una operación determinada de matemáticas. Lógicamente en esas preguntas del IPEX no son tan complejas. Realmente son operaciones básicas. No pasa de novena realmente. Solamente en la parte de, de pronto, de física y química. Este, se pide un poco más temas específicos. Entonces, como lo acabo de decir la señorita Laura, que tiene toda la razón, para la solución de problemas. Solución de problemas. Solución de problemas. Para eso nosotros utilizamos el razonamiento matemático. Problemas. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo vienen esos problemas cuando ustedes les hacen una pregunta de esta? ¿Cómo vendrían esos problemas? Esos problemas vienen en temas de matemáticas que normalmente a veces uno no aborda como docente tanto porque normalmente tiene que cumplir una malla curricular. Los temas específicos que se determinan en razonamiento matemático son de progresiones, sucesiones y secuencias. Ya les explico un ejemplo. Progresiones. Sucesiones. Más o menos esto es de que ustedes les dan siempre un dato inicial y les dicen, como por ejemplo, cuando lo de los dados. Un ejemplo hipotético, si ustedes le dan, digamos que un dato o figuras y aquí colorean, ta, 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 un ejemplo y aquí le meten otra figurita acá, otra más abajo y luego colorean acá. Y que colorean otra más para acá, etcétera, 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 etcétera. Es cuando nosotros realizamos progresiones. Esas son una progresión. ¿Cómo cambia, cómo cambia o cómo se modifica desde un estado inicial en el transcurso y hasta dónde llega? O si llega hasta un punto determinado, ¿cuál es la solución? Eso es una progresión. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Y lógicamente estas progresiones y sucesiones o secuencias son secuencias matemáticas. Vamos a hacer un ejemplo. Secuencias. Matemáticas. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo para que me lo entiendan más adecuadamente. Matemáticas. Aquí vamos a tener, vamos a hacer mucho, mucho análisis. Es más que todo análisis porque ustedes, no les voy a decir cómo se solucionan las cosas. Ustedes tienen que analizar y generarme cuál es la ecuación que utilizaron para solucionarlo. ¿Listo? Y cuando no les esté preguntando, no contestan. Esto va para una señorita Natalia o un señor Julio. ¿Listo? Porque tienen que dejar pensar a sus compañeros. ¿Listo? Entonces comencemos. Ejemplo número uno. Voy a preguntar. Ejemplo número uno. Tenemos la siguiente sucesión. La siguiente sucesión. Uno, ocho, veintisiete, treinta y seis, ciento veinticinco y doscientos dieciséis. La pregunta. Vamos a comenzar. A ver si me la contesto. Voy a preguntarle a alguien en este específico. La pregunta. ¿Cuál de estos números? ¿Cuál de estos números? ¿Cuál de estos números pertenece a la sucesión? Ah, perdón. ¿Cuál de estos números no pertenece? Perdón. No pertenece. A la sucesión. No pertenece. Listo. Básicamente una sucesión es cuando ustedes lleguen. Básicamente si tengo uno, ocho, veintisiete, treinta y seis y ciento veinticinco y doscientos dieciséis. Básicamente, básicamente lo que está pasando ahí es que se hicieron operaciones matemáticas para pasar del uno al ocho. Del ocho al veintisiete, del veintisiete y el treinta y seis, del treinta y seis y el ciento veinticinco y se realizó la misma operación matemática. Ustedes tienen que analizar y concluir cuál fue la operación indicada que se realizó para hacer esa secuencia. Eso es una sucesión. ¿Listo? Vamos a ver. Preguntar. A. Uno. Uno. B. Ana, perdón. Perdón. Uno. Ocho. C. Treinta y seis. D. Doscientos dieciséis. Listo. Me van a prestar mucha atención. Tenemos estos siguientes números. Aquí vamos a determinar cuál de estos números que están acá no pertenecen a la sucesión, no son coherentes con una misma operación matemática. Vamos a preguntar. Luna, para ti, ¿cuál de estos números, el uno, el ocho, el treinta y seis o el doscientos dieciséis, no pertenece en esta sucesión? Tómate un minuto, ¿cuál de estos dos números no pertenecen a la sucesión? No siguen una secuencia o una operación, una misma operación matemática. Uno, ocho y treinta y seis o doscientos dieciséis. Hay un número de los que están acá arriba, un número de los que están acá arriba, que no es coherente con la secuencia de la operación. Eso sería una sucesión. No es coherente. No es coherente. ¿Cuál de estos números que son? O el uno, o el ocho, o el treinta y seis, o el doscientos dieciséis, que no es coherente con la misma operación. Luna, eso es lo que te estoy preguntando realmente. ¿Cuál sería, Luna? Diría que el doscientos dieciséis. Doscientos dieciséis, me dice Luna. ¿Los demás compañeros están de acuerdo con ella? ¿O hay alguien? Ahí sí pueden hablar. Natalia, Daniel, el que sea. Dime, Daniel. Yo digo que no, es el treinta y seis. Daniel dice que es el treinta y seis. Yo estoy de acuerdo con Daniel. Entonces aquí tengo a Daniel y tengo a Laura. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién me diga? Natalia, ahora sí pueden hablar. No sé. Julián, no sé. ¿Alguien más? Me diga otra respuesta. Yo diría que el uno. El uno. Tú dirías que el uno. ¿Quién más? Yo también digo que el uno. Natalia y Juan. La respuesta es treinta y seis. Es el único que no pertenece a la sucesión. Pero, Daniel, ¿por qué? Básicamente, lo que hice, pues, antes de que su mercedio llamara Luna, estaba realizando operaciones hasta que llegué a potenciación. Y empecé a hacer potenciación al cuadrado, pero no medio, y llegué a potenciación al cubo. Entonces, la única que no pude sacar fue el treinta y seis. Gracias. Muy bien. Eso es lo que ustedes realizan en razonamiento matemático. ¿Qué hizo Daniel? Buscar qué operación adecuada genera la secuencia. Daniel, ¿qué hizo? Básicamente, llegó y dijo, vayámonos a potenciación. ¿Por qué razón? Porque si ustedes analizan, uno al cubo, ¿cuánto les daría? Ah, y en este caso, eso lo dijo Daniel. Uno al cuadrado no le sirve. ¿Por qué razón? Ya les digo. Pues, uno al cuadrado, pues, me da uno. Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos con el siguiente número de la secuencia? El dos. ¿Cuánto nos daría eso? Cuatro. Cuatro. En este caso, no le serviría. Entonces, ¿qué operación matemática utilizó Daniel para sacar la lógica de esta sucesión? Una potencia elevada a algo. Eso fue lo que hizo. Uno a la tres, ¿cuánto le da? Uno por uno, uno por uno, uno. Dos a la tres, ¿cuánto es? Ocho. Ocho. Tres a la tres, ¿cuánto es? Veintisiete. Veintisiete, muy bien. Veintisiete. Muy bien. ¿Será que me están dando los números que están apareciendo ahí en la sucesión? Efectivamente. En este caso. Cuatro a la tres, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Seisenta y cuatro. Seisenta y cuatro. Ahí es donde está el error. Que yo puse treinta y seis y no es sesenta y cuatro. Es que, perdón, no es treinta y seis, es sesenta y cuatro. Vamos a ver, nos tiene que, el siguiente, lógicamente nos tiene que dar ciento veinticinco. Vamos a ver, cinco a la tres, ¿cuánto nos da? Ciento veinticinco. Ciento veinticinco, efectivamente. Y seis a la tres, ¿cuánto nos da? Excelente, Daniel. Muy buena deducción. Seis a la tres, ¿cuánto nos daría? Sería doscientos dieciséis. Eso sería doscientos dieciséis. En este caso, ¿cuál fue el razonamiento matemático que hizo? Si él lo expresara en una ley, si él lo expresara con una ecuación, ¿cuál sería la ecuación? ¿Quién me dice? Si él le expresara la ecuación. Si él quisiera hallar otro número de esa sucesión. ¿Cómo lo expresaría, Daniel, con una fórmula? ¿Cuál sería la regla, por así decirlo, que se utilizó ahí? ¿Con una fórmula, con letras? ¿Cómo sería? La regla. ¿No puede ser solo x a la tres? X a la tres. Esa es la regla. Si él expresara esto con una fórmula, con una expresión matemática, que es lo que realmente estamos haciendo ahí, básicamente, x a la tres. Esa es la lógica matemática. Ese es el razonamiento. El razonamiento que se utilizó para saber los números de esta sucesión. ¿Quién se lo dice? Nadie. Ustedes tienen que analizar. Por eso es que Daniel tiene toda la razón. La respuesta correcta era el C. La C. Él se tomó el tiempo para analizar esto. Es lo que ustedes deben hacer. Ese es el principal error que ustedes tienen a la hora de leer una pregunta de matemáticas. Ustedes no se toman el tiempo de qué puede ser. ¿Cuál es la lógica del asunto? Aquí toca meterle mucho sentido común y mucho razonamiento. Ustedes tienen, antes de que contesten, analicen. Matemáticas siempre generan un patrón de conducta. Siempre es un patrón matemático. Siempre se utiliza como patrón matemático alto. Y tiene que cumplir en todas las pautas. En este caso, la única que no cumplió fue el 36. Por ese motivo, esa sería la respuesta correcta. Vamos con un segundo ejemplo. Vamos a ver. Me van a decir, a ver. Ejemplo número dos. Te voy a preguntar. Porque hay gente que no participa. ¿Qué número sigue? Dos puntos. Hola, profe. ¿Cómo estás? Buenas noches, joven. ¿Y usted por qué llegaste hasta ahora? Porque mi computador le dio la gran idea de actualización. Se me pasó, joven. De haberlo dejado entrar. La próxima vez no lo dejo entrar. Filas con eso. Eché pena. Mis disculpas, de verdad. Listo. ¿Qué número sigue? ¿Va a parar la cámara? Ah, no. Ah. 82. O. B. 82L. B. C. 82M. D. 82L. Analicen la información que se les estoy dando. Les estoy dando un número que va al pie con un dígito, con una letra. Yo la tengo. Y hay una secuencia. 82L, ¿no? 82L. Y hay una secuencia. Y hay una secuencia. Espera, piensen tantito, porque luego la embarra. A distancia entre las. 82L. Tienen que revisar, tienen que revisar, ¿cómo sigue? ¿Cuál es el patrón que se utiliza? ¿Cuál es el patrón que se utiliza? ¿Listo? ¿Cuál es la regla que se utiliza? Analicen primero. Profe, lo que yo vi es que, digamos, en el primero, digamos, CDF. Ahí se, o sea, serían como dos letras. Tres. Después son tres. Y ya después son cuatro. Y en cada uno se suma a día 20. O sea, que para ti la respuesta, ¿cuál es? ¿Es la misma que fue la verdad? Sería 20, 20 y en las letras sería de a tres. No, lee la pregunta primero, Pedro, porque no estás contestando ni siquiera a lo que te estoy preguntando. O sea, pues el número que sigue sería, pues, basándonos en eso, sería 82. Y sería. Creo que M. Es 82, N. Porque. M, O, N. L, N, N. Y como uno puede contestar todas las preguntas, si quiere. O sea, M o N es lo mismo. Sí, pero es que la sucesión. O sea, Julián, a lo que me refiero es para corregir a Pedro. Estamos viendo razonamiento matemático. Lógicamente, en matemáticas es una única respuesta. Aquí no es que sea M o N. Analiza, por favor, la secuencia o la sucesión y me contestas la pregunta. Ahora sí, Julián, contézame por qué 82 L. Discúlpame que te interesa. Pues el 82 es algo porque va saltando de a 20. Entonces, ese sí, ya ahí están todas las respuestas, sí. Pero es porque va cada tercera letra. Entonces, ABC la tercera. E, F, G, G. ABC, ABC, D, E, F, la F, G, H, I, J, K, L. Listo, muy bien. Excelente razonamiento, Julián. Básicamente, eso es lo que ustedes tienen que aprender. A razonar por qué y seguir el mismo patrón. Si yo les preguntara. O sea, ustedes ya me contestaron que el cuarto número es este. ¿Cierto? El cuarto número es este. ¿Quién me dice, por favor, cuál sería el sexto? ¿Cuál sería el sexto? No el quinto, el sexto. Es 102, 80, 90, 100. ¿Ciento dos ñ? Ciento dos o. De acuerdo con, de acuerdo con. M, N, Ñ. M, N, Ñ. Ñ o. Si yo preguntara el quinto. El sexto, perdón. Depende en qué idioma estamos hablando. Sí, porque si la Ñ no está eso. Pero si no, es la Ñ. Ah, ¿en qué idioma? No, pues, no sé. Es que en el inglés no existe la Ñ. En el inglés no existe la Ñ. Entonces, por ejemplo, si usted está pensando que en el alfabeto inglés no está la Ñ, pues va a decir la O. Sería la O. Si lo está diciendo en el español, entonces es la Ñ. La Ñ. Como si en español es Ñ. Usted está en Colombia y aquí se habla español. Por eso Ñ. Ñ. No, pero el sexto no es 102. Ese sería el quinto. El sexto es 122. 122, muy bien. 122. ¿Qué es Ñ o? Porque se suman 20. O sea, 22. A ver. Entonces sería Q. El sexto sería la R. ¿Sería Q? El cuarto. 82. No, no sería la Q. Sería la Ñ. O sea. Sí, sería la Ñ. El quinto. 102. 102. Ñ. Ñ. Muy bien. Y el sexto. 122Q. 122Q. Ninguno tenía razón. 122. Esa sería la respuesta correcta. Ese sería el sexto. Me hicieron escribir. Pilas con eso. Yo no les pregunté el quinto. Muy bien, Laura y Natalia. Fueron las que dijeron. No nos están preguntando el quinto. Ustedes me estaban dando la respuesta del 102. Ñ. O P. O yo no sé qué. Ya se me acuerdo. Pero ese no era ni siquiera lo que les estaba preguntando. Les estaba preguntando el sexto. Ustedes me estaban dando la respuesta del quinto. ¿Qué les con eso? Conteste lo que les preguntan, muchachos. Yo les estaba pidiendo el sexto, no el quinto. Y el quinto es 122Q. En el idioma español, lógicamente. Esto es razonamiento matemático, muchachos. Razonamiento. Seguir un patrón. El patrón siempre tiene que seguir el mismo patrón. La misma regla. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejemplo a ver. Vamos a ver. El día lunes vamos a hacer un taller de esto. Y se van a romper la cabeza. Se lo os juro. Ejemplo número 3. ¿Cómo se escribe Canadá? Ya les digo cuál es la secuencia. ¿Cómo se escribe Canadá? América. Se escribe 17, 34, 651. Se quedó escribe. Dime. Se quedó escribe. Escribe. Perdón. Gracias. India. Se escribe. 68, 9, 61. Espérate. Muy bien. No se escribe Canadá. Nada. Se me van a callar que lo voy a preguntar a alguien en específico. ¿Listo? Que los otros por ahí deben estar jugando Free Fire. O algo así. Ay, yo quiero. ¿Qué? ¿Jugar Free Fire? No, yo quiero con ti. 91, 81. ¿Ve? En este momento ustedes lo que están haciendo es ejercitando su cerebro. Aunque no lo crean. Porque plantear este tipo de razonamientos hacen que ustedes comiencen a tener práctica en una secuencia y seguir un patrón. 81. y de 71, 51, 48. Ailín, ¿cómo se escribe Canadá? Dime, por favor. La B. Ailín me dice la B. ¿Por qué? Porque reemplace cada letra de Canadá por el número de las que ha puesto. Para ti, vamos a ver, vamos a ver, según tú, vamos a ver si Ailín tiene razón y me dijo que era la B. Según tú, ¿cuánto equivale la C? Según qué? La C equivale 5. ¿Por qué? ¿En dónde está? ¿En qué parte está definido que la C equivale 5? En América, en la antepenóxima. Muy bien, muy bien. Ah, ¿cuánto equivale? A1. A1. ¿Dónde la definiste? En la primera también, en América. Muy bien. La N. En India, la segunda 8. 8, muy bien. La A, pues ya habíamos dicho que 1, ¿cierto? ¿Y la D, dónde la definiste? En India también, en India 9. ¿Y la A1, qué sería? Muy bien, muy bien, Ailín. Yo pensé que le iba a corchar, pero excelente. Básicamente, ¿qué hizo Ailín? Generar y mirar qué relación había entre las dos palabras y generar un patrón de posición. Eso fue lo que ella hizo. Súper sencillo. La verdad, es súper, súper sencillo. Ahí es donde ustedes están comenzando a hacer ejercitación de razonamiento. Está siguiendo una secuencia y un patrón de conducta. Así les va a pasar en la prueba de estado. Como tal, la prueba de estado no les preguntan este tipo de cosas. Esto es como tal para comenzar a ejercitar el cerebro. Pero si les preguntan un patrón, ¿qué secuencia siria para qué? Para que ustedes generen el patrón y una solución. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Muy bien, Ailín. Excelente. Ay, copien, por favor. Copien porque sí necesito que copien. Después. No saben qué es lo que yo hice. Por favor, copien. Este taller, ¿vale? Para este ciclo, ¿verdad, Rújo? O sea, taller de... O sea, lo de razonamiento matemático lo estamos haciendo en Stice. Es como si fuera Stice. Está bien. Sí, claro. O sea, es que yo les voy a meter cosas así que les falte elítex. Como es... Este tipo de cosas es muy compleja. Sobre todo la parte cuando ustedes les piden una secuencia con fórmulas. Como lo que nos pasó en el primero. O sea, en el primero y el segundo, cuando ustedes relacionan números con letras, les fue más sencillo. Pero cuando ustedes les pidieron una secuencia de un patrón de fórmula de operación, ahí fue cuando fallaron. Vale. Vale. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Es que como que se me va el audio por momentos. Vamos a ver. ¿Puedo ir copiando, Nuto? Sí, yo tengo que hacer la tablita. Pues sacámoslo, dámolos. Y vamos a la tablita. Y vamos a la tabla. Gracias. ¿Ya les mando la foto? Vamos a preguntar aquí. Gracias. Vamos a ver qué razonamiento tiene. Voy a preguntar. Juan David, por favor, ¿me puedes decir cuál es el número que falta? Espérate, ya te digo cuál es la acción. Estos puntos. A, 12, B, 54, B, 56, D, 120. Sería el ejemplo número 4. ¿Me puedes decir por favor? ¿Cuál es el número que falta? Juan David, por favor. ¿Se acuerdan? Ya, profesor, regalo un segundito que estoy aquí. Dale, piensa y me dice. preguntas del FES no vienen así, pero estamos generando como jueguitos, por así decirlo, que nos permiten ejercitar el cerebro. Esto ejercita demasiado el cerebro. Y necesito que ejerciten el cerebro para cuando les toque analizar. Por eso es que es bueno. Esto es como lo que hace un sudoku, un crucigrama. Es un entrenamiento. ¿Ya tienes la respuesta, Juan? No, señora. Ahí está. Nicole, para ti, ¿cuál sería la respuesta? Alejandra. Imagínese un juiz de esto. Esto es chévere, Ala. Juiz de esto es chévere, ¿no? Alejandra, ¿tienes la respuesta? Profe, yo ya tengo la respuesta. ¿Ya tienes la respuesta, Juan? Dime, para ti, ¿cuál es la respuesta? Para mí es la veinte. Digo, veinte, la D. Ciento veinte, el veinte, el veinte no está, el ciento veinte. Sí, ciento veinte. Muy bien, dime qué operaciones matemáticas seguiste en la secuencia. Dime. Pues, al comienzo me confundí porque creí que era, o sea, seis, quince y veinte y ahí se relacionaban. Y pues decía, pues se le quita un, o sea, de primeras es una suma y al veinte. O sea, lo hiciste, la operación es horizontalmente. Y fallaste. Ahora, ¿cómo lo hiciste? Y fallé. Entonces dije, entonces los números de abajo son más grandes que los otros. Entonces, de para abajo lo hice. Viste, entonces lo hiciste de forma vertical, así. Sí. ¿Qué operaciones hiciste de forma vertical? De primeras, o sea, o sea, me salió la primera porque fue seis por ocho más tres. Hice una multiplicación con las dos primeras casillas, es lo que te estoy preguntando. Sí. Dile, ¿y qué hiciste con ese tres? ¿Qué operación matemática? Después de hacer esa multiplicación. ¿Lo restaste o lo sumaste? Lo sumé. O sea, tú hiciste una multiplicación y luego hiciste una ¿qué? Una suma. Entonces, vamos a revisar. Seis por ocho, cuarenta y ocho, ¿cierto? Más tres, cincuenta y una. O sea, que la última casilla sería el ¿qué? El resultado. ¿Cierto que sí? Según la secuencia, según la lógica, el razonamiento de Juan es ese. Vamos a ver si aplica, lógicamente, ese mismo patrón, esa misma sucesión, tiene que funcionar con la segunda columna, ¿cierto? Vamos a ver. Tiene que ser lo mismo. Operación de multiplicación con las dos primeras casillas y una adición con la última, con la tercera, con la tercera, realmente. Vamos a ver si Juan tiene razón. ¿Ocho por cuatro? ¿Ocho por cuatro? ¿Más qué? Más cinco. Vamos a ver. ¿Cuánto me da ocho por cuatro? Treinta y dos. Ah, no, perdón. Es ocho por cuatro. ¿Qué estoy haciendo? Disculpe. Ocho por cuatro no. Eso es vertical. La profesora está tal tónica. Mírame. Quince por cuatro, sesenta. ¿Cierto? La tónica. La tónica de números. Mira más. Sí, señora. Sesenta más cinco. Tenía sesenta, ¿no? Y sesenta más cinco. Sesenta y cinco. Cumplió muy bien. Efectivamente. Ese es el patrón de operación que siguió Juan Diego y es el adecuado. Es el correcto. Nadie les va a decir ese tipo de cosas. En este caso, esto es un ejercicio de ejercitación cerebral. O sea, ustedes les va a permitir seguir una secuencia matemática que se cumpla en todos los parámetros. Vamos a ver si Juan tiene razón y nos da ciento veinte. Veinte por cinco, pues da cien. Tiene toda la razón. Más veinte, pues ciento veinte. Muy bien, Juan. Excelente. Cien más veinte daría ciento veinte. Muy bien. Y tiene toda la razón. Lo que él hizo, si nosotros quisiéramos expresar en esto, es lo que hizo fue A por B, ¿cierto? Más C. Más C. Y eso fue lo que él hizo. Si lo expresáramos en una sola expresión matemática. Y si yo quisiera hacer la sexta columna, yo ya sé que tengo que hacer una multiplicación con las dos primeras filas y una suma con el resultado de esa multiplicación. ¿Listo, jóvenes? Por favor, copian. El día lunes, si tenemos, ¿cuándo es el festivo el lunes o el martes? No sé. Creo que el martes. El martes, creo. Entonces, en esta semana vamos a hacer ejercicios de este tipo de ejercitación cerebral. ¿Para qué? Para que el razonamiento matemático sea más simple. Para que ustedes se acostumbren a generar patrones o progresiones matemáticas. Esto es una progresión matemática. Nosotros ya tenemos una fórmula. Podemos sacarla mil casillas. La casilla número mil, si quisiera. ¿Listo? Entonces, jóvenes, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana en cálculo. Y ahora en adelante vamos a ver cosas así de razonamiento matemático, de cosas de IFEX, para que ustedes ejerciten y que les vaya muy bien en la prensa. Que estén muy bien. Que tengan un excelente día. Por favor, copian. ¿Qué tal la profesora les dé por, le dé, que eso es lo más probable, por pedir apuntes? ¿Listo? ¿Nos vas a mandar la foto? Sí, ya les mando la foto. No te preocupes. Gracias. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, bro. Gracias. Ay, no le di finalizar. Ay, ¿por qué no me le va a finalizar? Alguien me está, me está hackeando. Alguien me está, me está, me está, me está, me está.